Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de abril del año 2024. El podcast de hoy viene cargado de noticias. Generalmente trato unas 10-15 noticias, pero es que las de hoy son muy buenas. Concretamente hay dos o tres que son una auténtica maravilla. Hay una maravillosa en la cual el PSOE ha citado para la investigación de la trama de mascarillas de su propio partido a Isabel Díaz Ayuso después de que el Partido Popular no quisiese llevar a Begoña a dar explicaciones al Senado, a la comisión. Es decir, el Partido Popular en un ejercicio de bondad o de candidez o ingenuidad, buscando ese PSOE bueno, decidieron no llevar a citar a la mujer de Pedro Sánchez y ellos, de forma recíproca, han dicho pues nosotros... Luego tenemos también otra que os va a gustar. El PNV ha amenazado con cargarse el gobierno. Y esto no es por las explicaciones que han dado. Las explicaciones que han dado han sido las elecciones catalanas. Que aquí pintará el PNV en las elecciones catalanas. Pero no es por eso. Esa es la excusa que han dado. De igual forma que Pere Aragonés puso de excusa que los comunes de Adacolau y que Junts no aprobaron sus presupuestos para adelantar elecciones cuando en realidad era porque Junts estaba robándoles voto independentista y vieron debilidad en Salvadorilla y pensaron que ese voto que se perdía por Junts se lo podrían comer al PSC, ahora es lo mismo. Simplemente el PNV no se fía del PSOE y con razón temen que puedan darle la gobernabilidad del País Vasco a Bildu y por eso han mandado un aviso a navegantes. Cuidado que te puede tumbar el gobierno a nivel central. Y luego tenemos otra más que esta es terrorífica. Que es que con la nueva regularización que han votado todos los partidos excepto Vox podrían regularizar también a yihadistas y a delincuentes. Que esa noticia es paupérrima. Luego tenemos otras noticias que guardan relación con las investigaciones que se están haciendo a Armengol, a la propia Begoña Gómez. Tenemos también noticias sobre Salvadorilla, que también será uno de los llamados a dar explicaciones. Tenemos una encuesta hiper mega cocinada. Bueno, es que se podría quitar a Arguiñano y poner a Tezanos porque es igual de cocinillas. Una encuesta hiper cocinada que dice que el PSOE crece en intención de voto. Por lo menos han sido realistas y han dejado de poner a sumar por delante de Vox. Que eso no se lo creía absolutamente nadie. Pero están diciendo que el PSOE va a alcanzar al PP. Porque sí, porque lo dice Tezanos. Luego también tenemos una noticia de economía. Para que veáis hasta qué punto hay sablazos fiscales en España. Hasta las viudas que están cobrando la pensión mínima tienen que pagar auténticas barbaridades. Y en política internacional hablaremos del auge del yihadismo en Alemania. De hecho, las dos noticias de política internacional van a ser de Alemania. Una sobre los influencers. Sí, los youtubers alemanes. Alemanes, entre comillas, con la nacionalidad alemana que provienen de Turquía, Almagreb, que se dedican a hacer apología del salafismo. Y la otra de la cifra de crímenes que se vincula entre la inmigración ilegal y el crimen total dentro de Alemania. Vas a una otra noticia más, como que la Fundación Franco le ha ganado un juicio a Pedro Sánchez. Estas son las noticias de hoy. Como podéis ver, hay varias que son muy interesantes. Vamos a empezar con esta, que seguramente sea la más significativa. El PNV maneja el escenario de un adelanto electoral en otoño. La inestabilidad en Cataluña puede obligar al presidente a apretar, el presidente del PNV se entiende, a apretar el botón nuclear. Avisan los vascos. Pero, cuidado, porque esto no es lo que se ve. Siempre hay que entender que están hablando en clave política. Lo que está diciendo el PNV, aunque lo disfracen de no, por la gobernabilidad y el interés general, porque si hay inestabilidad en Cataluña habría que volver a ir a las urnas, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, si a nosotros nos da la gana Sánchez, se te acaba la legislatura. Así que mucho cuidado con nombrarle en Dakari a Bildu, que nosotros queremos continuar con el mismo pacto que tenemos hasta ahora, en eco aquí, de segundón, dándonos la razón en todo, y como se os ocurra aprobar otra fórmula, se acabó el gobierno. Eso es lo que quiere decir. El alto grado de incertidumbre política en Cataluña y su influencia máxima sobre la legislatura en las Cortes Generales tiene al gobierno de Sánchez en Bildu. En Bildu, por más que desde Moncloa se muestren confiados en la victoria salvadorilla, el tablero catalán es endiablado. Pero bueno, ya digo yo que aquí la clave, lo jugoso, lo mollar, estaría en que el PNV ha mandado un aviso a Pedro Sánchez. Cuidado, que te la podemos preparar en cualquier momento. Quiero que os fijéis en esta otra noticia, que es la que os comenté antes. La ILP, apoyada por PP y PSOE, es decir, la ley, abre la puerta a regularizar a delincuentes multirreincidentes ya señalados por terrorismo islamista. Cada quien ha votado esto por unas razones distintas. Sumar, porque creen en la teoría crítica de la raza, creen que esto de alguna forma redime esa deuda histórica por la malvada colonización y cierra esa brecha. En el caso del PSOE lo han hecho por una razón muy sencilla. Quieren atraer votantes, quieren tener ahí, ampliar esa red clientelar de votantes. Oye, que yo he velado porque consigas los permisos de residencia. Oye, que yo amplío las ayudas, votame a mí. Y en el caso del Partido Popular, ¿por qué lo han hecho? Pues probablemente por complejos y porque no les tilden de racistas y xenófobos y también probablemente por no votar junto con Vox. Realmente regularizar a 500.000 ilegales es una temeridad que va a contribuir al aumento del efecto llamada. Veíamos en el podcast de ayer que Italia ha reducido la inmigración desde que está la Meloni en un 60%. La llamo la Meloni de forma cariñosa, me cae bien. No lo digo despectivo, todo lo contrario, lo digo como confianza. Desde que está la Meloni han bajado la inmigración un 60%. ¿Qué quiere decir? Que la puerta de entrada a Europa ya no está en Italia. ¿Dónde está la puerta de entrada? Pues la puerta de entrada lamentablemente somos nosotros y con esto lo vamos a hacer más. Porque el mensaje que tú estás enviando al Magreb y a la África subsahariana es ven a España, que nosotros somos tontos del culo, te regalamos la nacionalidad, te regularizamos y luego tú ya dentro del espacio Schengen te vas a Alemania, te vas a Bélgica, te vas a Francia, te vas a donde te dé la gana o te quedas aquí, que hace buen clima y las tapas están baratas. Aunque cada vez un poco menos. El Congreso acordó el pasado martes tramitar la iniciativa legislativa para la regularización de los 500.000 inmigrantes ilegales que se encuentran en España antes del 1 de noviembre de 2021. Se opuso Vox, que indicó que iniciativas así alientan el efecto de llamada. Manda narices, mira, si la gente votase esto a mano alzada, muchos por quedar de progreso y tal dirían que les parece bien. Pero si la gente manteniendo el anonimato vota, si le parece bien regularizar a toda esta gente, te votan que no. Una cosa es lo que la gente diga de cara a galería, no porque hay que ser solidarios, no porque los españoles también emigrábamos, todo esto que ya conocemos. Una cosa es lo que te digan de cara a la galería. Cosa muy distinta es lo que votaría la gente en una urna de que les pregunte, no, y tú estás a favor de esto, te dirían que no. No, si el Partido Popular hubiese llevado en la campaña vamos a regularizar a 500.000 inmigrantes, os garantizo que buena parte de los que votaron al Partido Popular por lo del voto útil y tal, hubiesen votado a Vox. Porque es que esto la mayor parte de los españoles no lo queremos. Es una cosa que sí, el que venga a invertir a trabajar o a pasar la tercera edad, bienvenido. Pero regularizar a gente que accede de forma ilegal, ni de broma. La mayor parte de los españoles no estamos a favor. Fuentes jurídicas alertan de que existe el riesgo de que se regularice a delincuentes multirreincidentes y también a gente en proceso de alta radicalización islámica. También aquí puede haber una cara oculta, aparte de lo que os decía de crear una red clientelar, una perversidad de vamos a intentar forzar que haya más delincuencia, porque cuando la gente tiene miedo, y acordaos de cuando salía Fernando Simón, vamos a morir todos, como todo el mundo salía, bueno, yo no, salía quien salía, pero mucha gente salía ahí a señalar a los vecinos y nos vas a matar a todos, loco, a una persona que estaba paseando al perro, ¿no? Cuando la gente tiene miedo, antepone el orden a la libertad. Y lo hemos comprobado hace apenas unos años. Si se dispara la criminalidad, la gente te va a aplaudir la aplicación de un estado parapolicial en España. Eso es muy grave. Recorte de libertades, videovigilancia, control sobre nuestras cuentas, y lo van a defender, la propia gente lo va a demandar porque van a tener miedo. De alguna forma les conviene incluso que crezca la criminalidad. En su intervención en el Congreso, Rocío Demers reiteró el no rotundo de Vox y declaró que tienen perfecto derecho a no querer que España sea Nigeria o Senegal. Nosotros sí creemos en España. Sí, aparte esa es otra cuestión, que si importas África, obtienes África. Y esto no lo digo de forma peyorativa hacia África, ¿no? Cada continente tiene su riqueza y habrá que respetarlo. Lo que digo es que obviamente si tú importas gente que viene de un contexto cultural distinto, gente que igual no valora igual a las personas LGTB o a las mujeres, gente que igual no ha tenido acceso a una educación, vamos a decir, media, ni siquiera te hablo de universitarios, pues tú lo que vas a obtener con ese cambio demográfico es parecerte al país emisor. Eso es algo que está claro. Por no mencionar que esto desborda totalmente la capacidad propia del país para absorber a esa gente. No es lo mismo que te vaya llegando por goteo. Pues te vienen ahora X personas que los padres eran españoles y emigraron a la Argentina y vuelven. Y te vienen también gente de Colombia para trabajar en la construcción. Y te viene de Rumanía gente también para esto poco a poco por goteo. Tú eso lo vas asimilando y es gente que al final pues hace su vida en España, su pareja igual es de España, hacen amistad con españoles. Eso es algo que tú lo vas absorbiendo. Pero si te vienen por oleadas y se van instalando en barrios porque el precio de la vivienda ahí es más barato y empiezan a poner tiendas que son equiparables en las de su país y empiezan a abrir mezquitas y empiezan a abrir locutorios, pues al final tú lo que tienes es un trocito de Marruecos dentro de una ciudad donde al final lo que va a imperar ahí pues es el mismo uso que hay en Marruecos y donde la capacidad del Estado por aplicar las leyes va a desaparecer y a los barrios no-go que vemos en Bélgica, en Holanda, en Francia, me remito, donde la policía no puede entrar y lo que impera allí es la Saría. Continuando con el tema de la corrupción del PSOE, la Guardia Civil investiga las mascarillas falsas de Armengol a instancias de la Fiscalía Europea. Aquí han usado fake los señores del mundo. Lo entiendo a lo que se refieren y igual yo también peco a veces de hacerlo pero creo que debemos y no es una crítica del mundo, es una apreciación que hago que no tiene nada que ver pero que me parece necesaria porque es algo que veo que cada vez se aplica más. El español es un idioma muy rico, muy bello que nos permite matizar mucho porque es un idioma muy rico. No es lo mismo decir simplemente rojo que decir rojo-vermellón, rojo-granate. Es un ejemplo. Tenemos un idioma muy rico que te permite pues darle múltiples matices, precisar más con las palabras. No hay ninguna necesidad de emplear términos en inglés cuando existe la palabra en español. Cosa diferente será cuando la palabra en español no exista. Pero si la palabra la tenemos en español, yo creo que hay que usar la palabra en español. Mascarillas falsas, no fake. Requisa en la sede de Servicio de Salud del gobierno balear todo el expediente e inspección al material por el que se pagaron 3,7 millones de euros a la trama. Que Armengol siga todavía presidiendo la mesa del Congreso te habla bastante de la impunidad con la que opera el PSOE y cómo se sienten intocables. La fiscalía de quién depende, de quién depende, pues ya está. Y todo eso que ya conocemos más que de sobra como han ido colonizando todos los órganos judiciales como puede ser el Tribunal de Cuentas por culpa de Teodoro García Egea como puede ser el Constitucional y el Defensor del Pueblo se sienten impunes y por eso hacen esto. Realmente Armengol debería haberse ido a su casa o a un banquillo hace muchísimo tiempo. La Guardia Civil requisa por orden de Fiscalía Europea que esta no depende de Sánchez todo el expediente administrativo de la compra de mascarillas defectuosas a la trama vinculada a Cuauldo García. Agentes del Instituto Armado acudieron el pasado martes por la mañana a la sede del Servicio Público de Salud del Gobierno Balear. Allí y con una orden procedente de la Fiscalía Comunitaria recabaron toda la documentación pública sobre el pago de 3,7 millones de euros ordenado por el Gobierno que aquí nuevamente digo lo mismo no estamos hablando en catalán estamos hablando en español por el Gobierno Balear que esto ya digo que me parece maravilloso que en catalán tú digas Lleida o que digas Girona me parece espectacular que era o Vascoense digas Bilbo o que digas Donosti está perfecto el idioma es así pero cuando hablamos en español habrá que decir Lleida habrá que decir Girona habrá que decir La Coruña habrá que decir San Sebastián y habrá que usar las palabras bien perdón por el matiz no tiene que ver con lo que estamos viendo pero bueno simplemente que también creo que una de las funciones que tenemos ya que hablamos de la batalla cultural es precisamente la defensa del idioma los actuales responsables del IBE Salud del gobierno del PP que desde 2023 preside perdón Marga Proenz entregaron todos los documentos que les requirieron trasladando a los agentes la disposición del actual ejecutivo Balear a la máxima colaboración con la justicia además del expediente del pago Fiscalía Europea ha reclamado el expediente de reintegro de los fondos la Guardia Civil no solo se llevó documentos sino que también visitó las instalaciones donde están almacenadas 1,5 millones de mascarillas todo este material a pérdidas que ya digo que no a pérdidas no o sea que no se le va a poder dar salida parte de las que compró esto creo que fue una pregunta que le hicieron a Carolina Darias si no recuerdo mal de qué pasaba con el material cuando ella sustituyó a Salvador y ella dijo está caducado si no recuerdo mal y no me falla la memoria o fue la Mónica García igual fue Mónica García y estaba ya ella puede ser que fuese Mónica García pero bueno que ahí hay toneladas y toneladas y toneladas de material sanitario que en el momento era igual dantesco como se iba comprando todo pero bueno uno lo podría entender por la coyuntura ahora sabemos que les interesaba inflar los contratos y las compras ahora sabemos por qué se hacía esa compra pero claro tened en cuenta que parte de este material no se le va a poder dar salida que no es algo que tú digas bueno pero lo tenemos ya ahí comprado y abastecemos a los centros de salud a los hospitales o se lo vendemos a terceros países no no es algo que caduca y una vez ha caducado hay que destruirlo es decir que es dinero español dinero público dinero del contribuyente que se ha perdido y continuando con todo esto Marlaska contrató el contacto de Begoña Gómez pese a que la Guardia Civil detectó que vendía mercancía con defectos críticos por eso yo digo que mirad si os dais cuenta poco se habla de Marlaska que para mí es fundamental la figura de Marlaska es uno de los máximos responsables de lo que tenemos instaurado que nos aplasta y que nos oprime para mí Marlaska es de los peores y sin embargo si os dais cuenta cuando preguntaron a Coldo habló de Armengol habló de Salvadorilla no tuvo narices hablar de Marlaska no tuvo huevos y realmente para mí la figura de Marlaska es que ¿quién tenía acceso directamente a lo que investigaba la Guardia Civil? Marlaska ¿quién es el que pudo haber informado a la trama de oye que el buco está investigando? Marlaska por no mencionarlo de Barbate y tantas otras cosas el ministro del interior Fernando el Grande Marlaska contrató en varias ocasiones a Carlos Barrabés el empresario que fue recomendado por escrito por Begoña que ya sabéis que es el que le montó el rollo de la Complutense cuando ella no tiene títulos homologables y por lo tanto no podía impartirlo los pagos desde interior se llevaron a cabo a pesar de que la Guardia Civil detectó que al menos en una ocasión intentó vender material defectuoso con defectos críticos es decir no sólo es que hemos visto que pasaba por encima con sobresalientes con criterios como que era verde o sea lo vimos en el podcast de ayer que los productos eran verdes que no contaminaban y tal para sacar las licitaciones y tal se valía de eso no sólo es que quedara por encima otras empresas es que encima colocaba material de mala calidad que es algo ya que bueno clama al cielo el debate publica hoy un informe interno de Guardia Civil en el que se denuncia que han detectado irregularidades en el material en concreto es el documento que menciona que la empresa Barrabés Sky Montaña del contacto de Begoña ofreció material que no se ajustaba a lo que requería claro el material bueno no lo vendía y el malo nos lo colocaba seguidamente se denuncia la presencia de un defecto mayor en los trípodes de rescate con lo cual pues imaginaos si se pierde una vida humana porque ese material es defectuoso el 2 de noviembre de 2022 el ministerio del interior licitó un concurso de 1,7 millones de euros la empresa de Barrabés se presentó varios lotes del contrato durante la tramitación se encontraron varias irregularidades partiendo de la base de que la mayor irregularidad es que Begoña fuese quien diese el máster vamos a continuar tengo aquí una de tocaría ahora esta pero no la voy a dejar para luego el PSOE cita a Ayuso en el congreso esta la vamos a ver después vamos a ver ahora todo lo relacionado con la trama de vamos a decir de corrupción del PSOE y luego ya pasaremos a eso Begoña Gómez fue respaldada por la ministra Maroto y el presidente de Ispasat en su promoción empresarial en República Dominicana a través de CEAPI Begoña Gómez comenzó en 2021 su promoción empresarial internacional lo de CEAPI lo expliqué yo ayer lo de CEAPI básicamente era una cumbre iberoamericana donde Begoña Gómez se reunía con empresarios para intentar venderle su máster lo presentaba Pedro Sánchez y lo pagaban empresas públicas y privadas como correos Begoña Gómez comenzó en 2021 su promoción empresarial internacional contó para ello con CEAPI un foro de lobby y relaciones empresariales que la lanzó en ese año aprovechando que el congreso se celebraba en Madrid el acto contó con el respaldo de Sanchín Flas su marido el señor que está en la Moncloa que justificó su presencia por desarrollarse el evento en España en realidad fue allí a intentar darle bombo a Begoña pero Begoña Gómez vio el potencial de ese enorme contacto con empresas vio la oportunidad de expandir sus negocios y acudió al año siguiente al evento celebrado en República Dominicana acudió como directora de la cátedra extraordinaria de la Complutense la Complutense es la universidad pública pero no estuvo sola entre los paneles figuró directamente Reyes Maroto ministra y responsable de industria comercio y turismo entonces pues aquí estamos viendo que se ponen las instituciones al servicio del interés personal de una persona que no es nadie porque en España no existe la figura de primera dama bueno no es nadie de hecho es que no es que no sea nadie es que podríamos hablar de presunta malversación de caudales públicos con su página web podríamos hablar de que vulneró el derecho a la intimidad porque la página no contaba con las cookies podríamos hablar de 40.000 historias que ponen en muy mal lugar a esta señora pero en muy mal lugar de ser algo que en otro país un país serio hubiese hecho caer al presidente de cabeza simplemente no ya que se la esté investigando simplemente la sospecha ya haría caer a cualquier gobierno serio aquí no porque aquí no hacemos eso porque esto es Españita y aquí pues el PSOE puede papel destacado en República Dominicana recordad los vuelos del Falcon la esposa del dirigente socialista tuvo un papel destacado en el acto de República Dominicana allí fue entrevistada como directora de la cátedra y bueno en presencia de empresarios como Jaume Miquel presidente de Tendam y acto seguido tuvo un panel de expertos bajo el título el papel de las empresas para desarrollar los países bueno las empresas ya hemos visto que si eres amigo de Begoña ganas tú las licitaciones la redacción es literalmente la que figuró en el documento bueno pues bueno aquí que tampoco hubo sorpresa simplemente a ver aquí tenéis el panel como lo podéis apreciar esto es de vergüenza una auténtica asquerosidad duele no ya por por el tema de la corrupción en sí de la presunta corrupción duele porque tú lo piensas y dices yo quiero que mi país goce cierto prestigio yo quiero que mi país mi país tenga credibilidad y realmente este tipo de actos este tipo de comportamientos por parte de Begoña por parte de Pedro Sánchez se lleva por delante la credibilidad de nuestro país que es el daño que le hace a los poderes públicos eso va a costar muchísimos años solucionarlo continuamos Pedro Sánchez recorre 11 países en 5 viajes desde el estallido de la crisis de Begoña Gómez el presidente del gobierno recorre docenas de miles de kilómetros en el lapso en el que más ha corralado políticamente ha estado pero esto sabéis por qué lo hace para que piquemos en el anzuelo de decir el falcón para arriba el falcón para abajo falconetti él quiere que ahora le interesa que hablemos del falcón ahora le interesa que el tema sea el falcón hace un tiempo no era ese el tema que le interesaba pero prefiere que hablemos del falcón a que hablemos de los turbios negocios de su mujer este jueves Sanchinflas arranca una gira europea que le llevará a Varsovia Oslo Dublín Ljubljana y Bruselas mira tanto que le gusta toquitear huesos pues ya que va a Varsovia ponga y abrir ahí también zanjas y cunetas como está haciendo en el valle porque es lo que le gusta a él toquitear huesos de personas tocar huesos de cadáveres para reabrir heridas y politizar eso y usar de esa manera los restos humanos desde que trascendió la primera información sobre los encuentros de Begoña Gómez con el responsable de Globalia Pedro habría viajado a 11 países en 5 viajes al terminar la semana que viene y bueno aquí te hacen un listado de los vuelos que ha hecho a mí me da igual porque sé que lo está haciendo Adrede para que hablemos de eso en lugar del otro y no me interesa pues que marque los temas de debate continuando con Begoña el gobierno sufragó con 200.000 euros públicos jornadas de Begoña Gómez en IFEMA me puede a mí alguien explicar cómo podemos entender que con dinero público de todos los españoles se financie actos para mayor gloria de Begoña que es una persona que no es pública que no es funcionaria ni es autoridad ni es nada para su interés personal y privado me puede a mí alguien explicar cómo se puede entender que tengamos que pagarle la fiesta a esta persona porque aguento de qué en calidad de qué no es primera dama no existe la figura de primera dama en este país no es nadie es una persona como cualquier otra esto es tanto como decir a Perico el de los palotes le vamos a dar 200.000 bueno y lo preferiría le vamos a dar 200.000 euros para que promocione su negocio de exexador de pollos por ejemplo es que de verdad y esto que debería de ser munición para la oposición pues ya lo veremos luego el PSOE cita a Ayuso en el congreso pero después de que el PP excluyera a Begoña Gómez pues muy bien el partido popular hay tendiendo la mano por enésima vez para que el PSOE se la muerda y lo que te rondaré porque continuarán tendiéndole la mano al PSOE algo inexplicable porque el partido popular con mayoría en el senado debería de llevar un mes machacando con Begoña Gómez y pegando en la herida a Pedro Sánchez hasta tumbar el gobierno y mandarnos a las urnas eso es lo que debería de estar haciendo el partido popular pegar y pegar y pegar en la llaga hasta que caiga Sánchez y no lo están haciendo con mayoría mientras tanto Vox sí que ha denunciado a Begoña mientras tanto Hazte Oír sí que ha denunciado a Begoña Pepe no ¿por qué no? una empresa pública en ISA sufragó las jornadas mañana empieza hoy de Carlos Barrabés en IFEMA en tres años consecutivos 2019, 2020 y 2021 mira que bien mientras todos estábamos encerrados sin poder llevar a cabo nuestra actividad laboral este tío ahí dando charlitas y lo pagábamos los españoles el 12 de junio Begoña Gómez la inauguró como experta en el sector pues menuda experta que no tiene ningún título homologable y bueno les entregaron 80.000 euros que luego se irían creando más y por cierto el IE había fichado a Gómez para dirigir el Africa Center creado a ZOK es decir para colocarla pero bueno en fin realmente quien no quiera verlo porque es que llama la atención que hay votantes del PSOE que son capaces de comulgar con esta rueda de molino les da igual dicen bueno sí todos roban es curioso porque cuando la corrupción es del partido popular o de Vox no es que todos roben es que el partido ese concreto con ese nombre es un partido corrupto incluso te dirán el más corrupto de Europa mentira ese partido ahora si es el PSOE no es que todos los partidos roban ah convenientemente no y antes de que robe el de los unos que robe el de los otros no te gustan más no lo que realmente debería indignar es la corrupción y desde luego Sánchez tiene un gobierno medio gobierno más de medio gobierno salpicado con actos tan clamorosos como haber aforado Ángel Víctor Torres y Armengol convenientemente cuando perdieron el aforamiento antes de que se investigara por cierto me gusta esta camisa generalmente la publicidad intrusiva no me gusta esta camisa sí el fichaje como directora del África Center a los dos meses de llegar Sánchez a la Moncloa es muy significativo se trataba de una iniciativa de una universidad pero que la mujer del presidente del gobierno ostentara un cargo con relación empresarial atrajo a empresas como Globalia y Europa algo que por supuesto fue premeditado y esto no hay que ser muy listo para caer en cuenta de que esto ha sido una maniobra de manual poner la miel para traer a las moscas esto lo ha hecho Pedro Sánchez con todas las de la ley vaya que si lo ha hecho vaya que si lo ha hecho es decir vamos a intentar igual que las subvenciones a la empresa del padre o colocar al hermano vamos a intentar garantizarnos que cuando acabe este periodo ya demasiado largo de seis años no debió de haber estado ni dos porque no debió de haber hecho la moción de censura tener donde caernos porque es que el problema de Pedro Sánchez es que es un figurín al que le encanta figurar le gusta llevar vida de rico le gusta que le aplaudan le gusta ir a las marismillas le gusta ir a la mareta le gusta que le reciban con honores pero no tiene donde caerse muerto él sabe que en cuanto se le acabe lo de la política bueno va a tener ahora lamentablemente va a tener el ingreso de por vida pero él sabe que con eso no le da para el nivel de vida que le gusta tener porque le encanta figurar tiene el ego herido y a él le gusta pues eso que le aplaudan y que le aclamen todo lo contrario pone un pie en la calle pitos agucheos que te bote chapote pero bueno a él le encanta le encanta y que ha hecho pues colocar a Serrano colocar al hermano colocar al padre colocar a la parienta colocar a todos y porque las hijas no tienen edad que si no también las hubiese colocado nos quepa la menor duda las hace ministra si hace falta la relación con Barrabés bueno esto lo hemos desglosado en otros podcast lo vamos a obviar y vamos a pasar ya a otro tipo de noticias una fiscal a Fina Sánchez archiva la causa de Otegi pese a las evidencias de la guardia civil no vaya a ser que Bildu se enfade y les tumbe también el gobierno que como podemos ver en la primera noticia del PNV queda claro que al final es un gobierno sujeto con alfileres y que en el mismo momento que le tosa o le diga una palabra más alta que baja a uno de sus socios se acabó Sánchez la teniente fiscal la teniente fiscal Marta Durante Zafina Sanchinflas ha comunicado este miércoles el archivo de las diligencias en las que se investigaba a Otegi por colaborar con ETA en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria Luis María Ergueta Guinea y bueno pues ¿por qué? pues muy sencillo que fácil se tira para adelante Otegi que es quien maneja el cotarro dentro de Bildu estira el gobierno y se acabó y eso no lo quieren orden del gobierno este hallazgo no ha sido reflejado en el informe policial entregado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigaba estos hechos en unas diligencias reservadas tal y como adelantaron desde The Objective el gobierno ordenó al general jefe del servicio de información de la Guardia Civil que eliminase las referencias a Arnaldo Otegi en un informe en el que se vinculaba al líder de H. Bildu con este atentado y bueno como al final esto está colonizado porque no es ni remotamente normal que el ministro del interior designe al director de la Policía Nacional o designe al director de la Guardia Civil que debería tener capacidad para designar a un mando intermedio que le ponga en contacto con ellos sí sí porque no debería haberlo ahora bien que no sea por mérito propio igual que sea de promocionar en cualquier escalafón y que sean cargos designados por los políticos sumamente peligroso por casos como el que acabamos de ver si están investigando algo que no interesa al gobierno lo cortan de raíz lo estamos viendo Palmario un ejemplo más claro que este no lo hay entonces ni los mandos del ejército ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional a partir de X escalas deberían de ser nombrados por políticos empezando por las direcciones empezando por las direcciones deberían de promocionar por mérito y por capacidad igual que como se hace antes de llegar a determinadas escalas ¿para qué? para que haya una independencia para que no veamos este tipo de cacicadas el PSOE cita a Ayuso en el Congreso pero no a su novio después de que el Partido Popular excluyera Begoña Gómez no voy a repetirme el Partido Popular sabrá tampoco es un partido al que yo vote ellos sabrán lo que están haciendo me gustaría saber también por qué por qué nos hablan de derogar el sanchismo cuando están continuamente tendiendo la mano a Sánchez pero bueno ya digo ni entro ni salgo ellos sabrán el PSOE ha decidido citar a declarar a Ayuso en la comisión de investigación sobre los contratos de pandemia y bueno ello después de que el PP no citará a declarar a Begoña Gómez una decisión la de excluir al menos de momento a la esposa del presidente que ha generado debate en el PP bueno en el PP y en todos los que estamos en contra de este gobierno el grupo parlamentario socialista tiene de plazo hasta este jueves para registrar su lista de comparecientes en la cámara baja desde el comienzo los socialistas impulsaron esta comisión de investigación en respuesta a la creada por los populares en el senado con Ayuso como objetivo prioritario Ayuso que está siendo utilizada de cortina de humo el PSOE también ha incluido en su lista al exministro Salvador Illa pero no por gusto lo han hecho porque intentará atajar las elecciones catalanas la fundación Francisco Franco le gana la batalla a Pedro Sánchez el informe del Consejo General del Poder Judicial a la ley de memoria democrática del gobierno de Sanchinflas puso límites al intento del ejecutivo de acabar con la fundación Francisco Franco cabe recordar que la norma fija como causa para extinguir las fundaciones la apología del franquismo la citación directa o indirecta del odio o la violencia contra las víctimas del golpe de estado de la guerra o del franquismo por su condición de tales pero desde un punto de vista estrictamente constitucional la pretensión del gobierno suponía violentar de manera flagrante la expresión de ideas de hecho con la ley de la mano tú no puedes decir por ejemplo lo que España en el tardofranquismo era la octava potencia industrial como algo bueno o que Franco tenía un plan hidrológico nacional mejor que el que hay ahora que son cuestiones que son objetivas sin entrar a valorar si nos parece bien o mal ese tipo de gobierno yo me considero un demócrata no me parece bien ese gobierno tampoco me parece bien este entiendo las causas del lanzamiento entiendo el contexto en el que eso se dio asesinato Calvo Sotelo pistolerismo ilegalización de partidos golpes de estado entiendo el contexto entiendo por qué se produjeron sé reconocer los aciertos igual que los errores del régimen que precedió al régimen del 78 es decir el régimen de Franco y yo creo que la historia es la que es que habrá que estudiarla con sus luces y sus sombras y que existirá o al menos así viene recogido en el artículo 20 de la constitución derecho a la libertad de expresión pues si a mí viene alguien y me dice oye yo considero que con Franco se vivía mejor o que no tiene el mismo derecho a decir eso que la Yolipoli decir que ella se considera comunista o que Pablo Iglesias decir que él es comunista o que los del Partido Socialista al cantar la Internacional levanten el puño izquierdo porque el comunismo sí que ha sido un régimen totalitario criminal que además en España ha matado ahí tenéis a Carrillo condecorado en paracuellos y sin embargo aquí existe un doble rasero si lo tiene que haber para unos lo tendrá que haber para otros exactamente igual quieren defender el comunismo con la misma libertad y con el mismo respeto habrá que escuchar a quienes quieran defender el franquismo exactamente igual y bueno aquí te hablan de sectarismo ideológico por parte de Pedro Sánchez totalmente de acuerdo que desde el minuto uno ha intentado construir un relato de víctimas y victimarios y de herederos del franquismo y víctimas del franquismo para tenernos enfrentados si se está con la libertad de expresión se está hasta las últimas consecuencias nos dicen desde Oquidiario vamos a entrar ahora en materia de política internacional el parlamento europeo denuncia la malversación de 17,7 millones de fondos de la unión europea en la trama Coldo caso PSOE escribe Luz Sela el parlamento europeo ha expresado este jueves su profunda preocupación por el conocimiento por el conocido como caso Coldo no no caigamos en los trucos las argucias y las estratagemas sucias y pedorras del PSOE caso PSOE que cerca al gobierno de Pedro Sánchez ha sido a través de una enmienda por el Partido Popular Europeo al informe anual del parlamento europeo si el Partido Popular Nacional obrara igual que hacen en Europa para muchas cosas y hubiesen citado a Begoña Gómez cuánto mejor no nos iría para según qué cosas como país la vicepresidenta del grupo popular Dolores Monserrat ha señalado tras la votación que por mucho que Sánchez se esfuerce en desviar la atención de la corrupción en el PP no vamos a parar de denunciar el caso PSOE ella sí lo llama bien caso PSOE política internacional continuamos influencers islamistas investigados en Alemania tras promover un califato global muy bien ¿no? los nuevos alemanes somos todos muy modernos un ser humano es ilegal somos todos muy chupi guays todas las culturas son igual de respetables es su cultura hay que respetarla que decía Zapatero la policía alemana ha registrado los apartamentos de dos influencers pertenecientes al grupo islámico Muslim Inter bueno esta palabra yo no sé alemán no pronunciarla Interactive seguramente la haya pronunciado mal la investigación se inició tras la convocatoria de dos manifestaciones pro palestina no autorizadas en la que agredieron a agentes de policía con botellas y piedras la reciente reunión de cientos de creyentes de esta organización con nombre yo la verdad que no conocía esta organización ha reavivado el debate sobre el extremismo islamista en Alemania Kassim Abadzi portavoz de política migratoria del SPD califica estos eventos secretos como una señal de que los islamistas son una amenaza real pues aplicaros el cuento yo estoy totalmente de acuerdo a ver cuando ponemos unas leyes migratorias europeas que sean sensatas porque las que tenemos son temerarias son una locura van a acabar van a contribuir a que haya un reemplazo demográfico a que perdamos toda una suerte de libertades que ha costado décadas ganar y que está tirando por tierra estas políticas migratorias no ya el trabajo de nuestros padres sino de todas las generaciones predecesoras porque hay gente que se cree que el estado natural de las cosas es lo que conocen que haya carreteras bien asfaltadas que hay hospitales que haya colegios que haya institutos y más especialmente que tú puedas salir de noche de calle y que a ti no te pase nada y esa no es la realidad para la mayoría de los 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta tú no lo puedes hacer en la India eso tú no lo puedes hacer en Marruecos eso tú no lo puedes hacer en Senegal tú eso no lo puedes hacer en la mayoría de países ni cuentas con esas infraestructuras pero como nos hemos criado entre algodones en cuna de oro nos pensamos que las cosas son así que ese es el estado natural y por culpa de estas temeridades que se están cometiendo nos lo vamos a cargar sin pretender con lo que estoy diciendo totalizar o generalizar en aquellas personas que vienen aquí con la mejor de las intenciones a trabajar e invertir no necesito aclarar que gente buena y mala la hay en todas partes porque lo doy por sentado lo que yo estoy diciendo es que Europa carece de la capacidad para acoger los más de mil millones de habitantes que tiene África y desde luego que si no se hace un filtro y se permite con la laxitud que tenemos en la hora de vigilar las fronteras que acceda a todo el mundo nos van a entrar delincuentes gente que quiere vivir de las pagas yihadistas etc y eso ni es racismo ni es xenofobia eso es sentido común algo que hace 10 años había un consenso alguien del PSOE alguien del partido que fuera estaba de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora no ahora es xenofobia ahora está mal continuando con el caso alemán para que veamos escarmentemos en cabeza ajena el infierno multicultural alemán la cifra de crímenes cometidos por inmigrantes supera todos los récords cuando todos los partidos salvo Vox y el propio episcopado apoyan la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en Alemania empieza a hacerse inocultable el caos que está provocando que el país se haya convertido en una sociedad multicultural así el número de delincuentes extranjeros se disparó en Alemania alrededor de 923.000 el año pasado hablamos de casi un millón para que os hagáis cargo vale eso por ponerlo en un contexto es equivalente a tres veces la población de la comunidad de La Rioja por ponerlo en un contexto lo que representa un enorme aumento del 18% en solo un año totalmente un 20% hablamos de una quinta parte más pero el panorama es mucho más preocupante los delitos violentos se dispararon a nivel récord porque no es solo que aumenta la criminalidad es que tipo de criminalidad y de hecho el 41% de los delincuentes alemanes son extranjeros a pesar de que únicamente son el 15% del total de la población economía las viudas con pensiones mínimas saqueadas por hacienda y la seguridad social por rehabilitar su edificio le reclaman hasta 12.000 euros ¿por qué van contra las viudas? porque no se pueden defender ni más ni menos el no vamos a dejar a nadie atrás no vamos a dejar a nadie atrás sin esquilmar van siempre contra las familias contra los autónomos que no tenemos capacidad de huir contra las viudas contra aquel que no se puede defender y además de un barrio tan humilde como es Orcasitas que para quien no lo sepa este barrio es el cantante El Gincho el caso de las ya conocidas como viudas de Orcasitas ha sacado a la luz la inhumana e injusta persecución que decenas de pensionistas de toda España están sufriendo por parte de la seguridad social a pesar de que en ningún caso estas personas han obtenido una ganancia patrimonial el Massaiz les reclama hasta 6.000 euros todo esto para qué para gastarnos 28 millones en colocar a Bruncano en la tele para los viajes del presidente para que Begoña haga actos a mayor gloria suya para eso para eso están esquilmando unas pobres viudas lo que hace este gobierno que no iba a dejar a nadie atrás recortar 11.000 millones en sanidad no dar dinero a los enfermos de ELA y ahora también perseguir a las viudas con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 11 de abril del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos por verme